Hola, 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 buenas a todos, yo soy QA, ex-professional gamer de esto de aquí de Modern Warfare 3, de PC, bueno de Call of Duty desde Modern Warfare 2. Y bueno, como se acerca el veranito y me veo aburrido en casa, pues creo que me voy a poner a hacer gameplays para que no os aburráis vosotros tampoco, porque vaya tela, en el verano poca cosa hay que hacer, en verdad, pasar calor. Y bueno, pues me he puesto a grabar un gameplay de aquí de Modern Warfare 3, porque como de momento es mi saga favorita de videojuegos, la de Call of Duty, y Modern Warfare 3 hace tres meses que estoy retirado de, por así decirlo, el mundo profesional de PC, de Call of Duty, pues me he puesto a jugar partidas públicas, y la verdad es que me ha costado bastante, porque hacía siglos que no jugaba yo en una partida pública, creo que desde, desde al principio es que sacaron el Modern Warfare 3, y poco, porque ya sabéis que los jugadores no, o sea los jugadores que nos dedicamos a jugar a esto, no jugamos casi públicas, solo que jugamos entre equipos y tal, y la verdad es que me han dado una buena paliza entre todos los jugadores que habían aquí, y eso, y me voy a poner a grabar gameplays para vosotros, gameplays de, de lo que me pidáis, de Battlefield, de esta de aquí de Call of Duty, el próximo que haré supongo que será de Black Ops, hablando de Black Ops 2, que tengo, tengo mis opiniones, ya sé que no soy nada conocido en Youtube, pero mis opiniones creo que van a valer bastante, y van a haceros recapacitar sobre ese, ese juego entre comillas, de Star Wars, porque vaya tela, parece los Power Rangers actualizados, y eso, y aquí voy a enseñaros algunos truquitos también que he visto que estaba haciendo, por ejemplo, mira aquí, por ejemplo, uy, me mata el tío este, pero iba a tirar la granada por arriba de la ventana, estos mapas tienen bastantes trucos, por ejemplo, desde aquí, desde base, a fondo de B, también hay, hay algunas granaditas, que hay granadas y tal, que puedo enseñar a tirar, me grabaré haciéndolas, y las subiré, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal, bueno, también haré gameplays de, de Dota, aunque sea malísimo, porque sé que muchos de vosotros jugáis al LoL, bueno, todos los que creo que vais a ver estos vídeos, jugáis al LoL, a mí se me da, se me da mal, pero como soy tope en juegos de shooter, pues le doy, le doy a esto, yo me ha dado la doble, y eso, y hace tiempo también que no hago streamings, porque yo solía hacer streamings de, de la, la última que hice, ahora un mes o así, que era de la, la Regional Cup, que era de Andalucía contra, creo que jugaba Andalucía contra Madrid, aquí de Call of Duty de PC, y la ganó Andalucía, se llevó, creo que fue 200 euros o así, el equipo, y estuvo, estuvo muy bien, bueno, pues aquí en la, en Resistance, estoy jugando con corta, para los que no lo sepáis, Call of Duty tiene largas y cortas, no mal penséis, que ya en el streaming me pasó, largas y cortas, ahora estoy usando la corta, la UMP45, que en Modern Warfare 2 era mi arma favorita, y de todo supongo, porque disparaba si llegaba a cuenca, de una bala, y, y tiene bastante potencia de, de cerca, porque de lejos ahora la han, la han, la han cagado bastante, bueno, cagado no, está mejor, porque así tienes también los fusiles largos, tienen su posibilidad de matar, aquí me hago uno con, con granada, y, y, y por favor, apagar la pantalla, porque vengo con un helicóptero asqueroso, que, me pongo a hacer el chorra, no sé por qué, no, no se me da nada bien, y empiezo a disparar para, para todos los lados, bueno, da igual, ya, alguno mataré, mira, ahí mato uno, aquí, después de cargarme medio tejado de París, me cargo a otro, y eso, y estaba comentando lo de las largas y las cortas, yo, personalmente, me gusta mucho más la corta, ¿por qué? porque puedes hacer mucho más el loco por el mapa, puedes correr más, eh, más movilidad, a la hora de, de ponerte a matar, porque, ese es un Power Ranger, hace teletransporte y todo ahí, ahora son Goku, y las, con las largas, eh, tienes mucha potencia de, a larga distancia, pero, lo que es la movilidad, te cuesta, te cuesta más moverte, a mí me gusta más, hacer el loco, hacer el loco, porque, te, te lo pasas mejor, si, si te apetece matar, pues te pones una larga, si te apetece hacer el loco, como yo, pues te pones una corta, una escopeta, vas con la hacha por ahí, no sé, con lo que te apetezca, eh, Black Ops, esa ventaja, también la tenías, pero era bastante más complicado matar, ya que tenías, ya que tienes la, la AK esta, la, la 74 y la AK 47, que son, son armas, son armas viejas, pero, le, le daban bastante, bastante potencia aquí al, al videojuego, y es, a mí me gustaba bastante, pero, no sé, viendo, viendo lo que van a sacar, no sé si, no sé si comprarme, si, espero que saquen un Model Warfare 4, porque, me encanta este juego, hay mucha gente que no le gusta, solo por el hecho de, de las, de los cambios que han hecho, porque, la verdad es que no me han cambiado mucho desde el Model Warfare 2, ¿no? Los gráficos, mínimamente, han hecho un copypass de mapas, totales, han, han pasado fábricas, y han pasado de todo aquí con copypass, pero da igual, o sea, el juego, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, pues no te lo compres, eh, es así, a mucha gente le habrá decepcionado, a mí, a mí, al principio no me gustaba, pero, claro, jugaba con mi equipo, y veías que, te gustaba jugar, tú no, en realidad, cuando eres profesional gamer, en realidad no juegas porque te guste, bueno, sí, juegas porque te gusta el equipo, o sea, juegas porque te gusta el juego, querido, perdón, eh, juegas porque, porque te lo pasas bien con tu equipo, y haces risas y tal, pero como hace, hace tiempo que no juego con, con mi ex equipo, ya, pasaba de jugar, y dije, ¿por qué? Pues ya voy a hacer, voy a hacer gameplays, así a la gente que, que se motive conmigo, y, y que vea vídeos, y ya está, eh, falta poco de vídeo ya, pues, de gameplays de StarCraft, creo que, poca gente hace, no creo que haga, alguno haré, cuando me dé, el venazo, alguno haré, pero, vamos, espero que no me vea, espero que me vea poca gente, porque, macro cero, y, y, y toco el teclado como el loco, se me da fatal, que voy a hacer, bueno, y, y eso, y, y, Modern Warfare 3, es un juego que, que lo han hecho bastante bien, a mi me ha gustado, me gusta todo, es que todos los Call of Duty me gustan, en el Call of Duty 4, me encanta, ahí había mucho nivel, había mucho más nivel que en cualquier Call of Duty que hayan sacado después, en Call of Duty, en el World S, en el 5, no, no he llegado a jugar mucho en la Play, solo partiditas, así, con los amigos y tal, solo partiditas cortas, pero, sí, me, me gusta bastante ese juego, y, 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 a ver si la próxima saca, a lo mejor sacan, así, tipo Call of Duty 5, no sé, bueno, pues, eso es todo, si queréis hacerme alguna sugerencia o algo por, por aquí, por el chat de Youtube, me lo pasáis, voy a contestar a todo lo que me preguntéis, aquí me hago una triple baja, wow, ah, justo me he quedado ahí, eh, no mal, pechéis, si queréis hacerme alguna sugerencia, alguna pregunta o algo sobre Call of Duty, me lo pasáis por aquí, por mensaje privado, y yo contesto a todo, vale, like, y ya está, y si queréis suscribirse, voy a subir más vídeos, venga, hasta luego.